Hola muy buenas a todos chicos y chicas de youtube, les habla su amigo Kik21912 y sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de Super Smash Bros. Ball Classic Mode déjenme checar algo rápido no aparentemente se ve y se escucha bien ok la computadora para algún motivo me parecía que se estaba trabando pero no funciona bien ok pues bueno confiar en la computadora y el día de hoy como están viendo en el título del vídeo procederemos a pasar el Classic Mode de Wolf así es un villano muy querido por algunos este muy odiado por algunos otros porque mató a James McCloud bueno no en realidad no fue golf golf no sé por qué golf o sea brillante quien mató a el papá de Fox a James McCloud en realidad fue este Pigma el compañero de trabajo de de wolf no sé por qué pensé que había sido wolf pero bueno pues que les digo gente la pregunta del día sería a ustedes les gusta el personaje de wolf acá en Super Smash Bros. Ball y la verdad es que no no jugué mucho con golf en su momento no jugué mucho con golf es decir que yo veo mucho contacto con golf pues no realmente o sea no tengo contacto alguno con golf al menos aquí en Smash Bros. Ball o en su momento yo no tuve contacto alguno con golf entonces digo en cuanto a jugabilidad pues no sabría decirles como tal porque no es un personaje como con el que juega mucho con el que jugara mucho sin embargo en cuanto a inclusión de personaje me encantó o sea se me hizo un agregado bastante bastante bueno y a pesar de que pues digo es un personaje semi clon de Fox y de Falco y que gracias a este personaje dejaron fuera a personajes del universo Star Fox como lo es cristal pues me gustó me gustó la inclusión de no les voy a mentir me me agradó el trabajo que hicieron con y pues bueno ahí me me caí porque estúpidamente se me patinó el dedo no pude hacer el comando de pero pues bueno me gustó el trabajo que hicieron con golf honestamente acá en Smash Bros. Ball y algo que me sacó de onda es que lo hayan sacado para Smash Bros. para Wii U digo por qué o para qué lo sacaron o sea si ustedes mismos dijeron que era un clon de Fox o que usaron el el personaje de Fox para crear a Wolf porque sacaron a Wolf de Smash Bros. en Smash Bros. de Wii U de hecho yo pensaba yo pensaba que con lo con la temática que hicieron con el lanzamiento de Smash Bros. de Wii U con eso de la foto del día pick of the day yo pensé que iban a anunciar a Wolf cuando fuera el lanzamiento de Star de Star Fox Zero ya que por ejemplo cuando salió no recuerdo qué juego de Fire Emblem anunciaron a Mar y a Ike igualmente luego cuando salió Super Mario 3D World este creo que anunciaron a Peach el regreso de Peach que otro hubieron varios personajes que cuando salieron sus respectivos juegos los anunciaron de esa forma y sin en cambio yo dije pues cuando salga Star Fox Zero este va a salir que Wolf ya pues es un personaje jugable pero mi sorpresa fue el que no lo hayan anunciado yo dije pues para el Smash Bros. Ballot la encuesta que llevó Nintendo para ver qué personaje agregaban yo dije pues va a regresar este Wolf y no no regresó Wolf no fue hasta Super Smash Bros. Ultimate en la que Wolf regresó lo cual me saca de onda el por qué lo sacaron era buen personaje o sea sacaron a Wolf por meter a Doctor Mario por meter a Lucina que son clones más clones de lo que era Wolf o se me sacó de onda el que hayan sacado a Wolf en Super Smash Bros. de Wii U pero pues aquí me gusta me gusta el personaje digo no juego con él no tengo empate con él pero me gusta su inclusión me gusta su diseño me agrada me agrada Wolf es decir me agrada ahora me vengo dando cuenta que su Smash Attack es este es distinto al al Smash Attack que tiene este que tiene en Smash Bros. Ultimate no sé lo siento distinto casi me explotó esa cosa y no se rompió la bomba brillante bueno se rompió después pero pues digo a mí de qué me sirve que se haya roto después pues de nada porque no me rompió ningún target ok si esta cosa no hubiera tenido o sea si este si esta plataforma no tuviera agarre creo que estaría muerto ok voy a intentar subir de acá porque aparentemente no llego o sea el Up Special de Wolf no es tan bueno que no llego no puede ser a ver cómo le hago ahí está muy bien casi casi la cago o sea casi me caigo casi no vivo para contarlo no sé por qué me las vi muy mal en este para subir aquí ok ahora vamos contra un personaje de Kiryu y no vi quien ok vamos contra el equipo Kiryu un stage va a ser un stage bastante sencillo como pueden observar sin problema si estoy spameando el side smash pero pues digo no no es como que me demande más o sea no me demandó mucho este 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 stage o sea sin problema se pasó no recuerdo hace cuantos episodios les decía que no me gusta el Metal Olimar prefiero a Olimar normal que a Metal Olimar y miren nos pusieron a Metal Olimar para darnos en la madre vamos a intentar lanzarlo a la boca del Bulbor muy bien esa fue una buena muerte he de decir que esa fue una buena muerte ok vamos a proceder a pasar con el stage de Team Fox ok vale muy bien vale pues estamos matando a Fox muy rápido ¿no? o sea yo siento que este Fox no me está dando guerra alguna adiós Fox que les vaya bien ok una Pokeball venga alguien bueno oh wow me hubiera gustado que fueras este Mew no te lo voy a mentir no te lo voy a negar creo que aquí también sale Celebi pero no sé cómo de qué forma sale Celebi yo me acuerdo que en mi partida de Smash Bros. Roll la que tengo en mi Wii este creo que si me salió Celebi pero pues aquí ya me salió Mew porque recuerdo que en el episodio precisamente el de Peach me salió este Celebi Mew pero no recuerdo cómo invocar a Celebi y si Celebi es más difícil que Mew lástima que lo hayan quitado para futuras entregas de Smash creo que aquí también sale Jirachi ¿no? sale Mew, Celebi y Jirachi en este Smash salen los tres creo que el más difícil es puta madre el más difícil es este Celebi luego en segundo lugar que salió a Mew y Jirachi es más fácil de encontrar solo me ha salido Mew en esta serie ok ok iba a decir que el Metagross me está dificultando el trabajo de eliminar a Peach pero pues llegó el kart y mató a Peach así que gracias gracias por hacerme el trabajo neta que te lo agradezco ok eso fue rápido y ahí está Stage 9 10 minutos y ya vamos en el Stage 10 ok este Stage Classic Mods fue muy rápido y gracias a Dios no es Snake Demetal gracias a Dios no es no es ya solo falta que el estúpido Snake me tome 5 minutos y de esta forma el episodio llegue a su duración promedio o sea que carajo que mal ah Dios mío a ver va muy bien muy bien 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 no puede ser ay Dios mío todavía me como la tontería qué horror qué horror esperen ahí está qué horror de Stage en serio vamos a romper este es neta es neta ok no pasa nada muy bien vale pero 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 pégale no puede ser ah no recordaba que su Dash Attack fuera esta patada qué mal Dash Attack tenía es decir que ese Dash Attack es muy malo o sea no qué horror de Dash Attack vamos a lanzar esta muy bien ay no puede ser es neta que no le di y me caí de puta madre no sé cuántos episodios tenía que no fallaba o al menos si habían episodios que o sea si o hayan habido episodios en los que haya fallado puede que este sea el primer episodio en el que falló este Stage qué vergüenza pero bueno antes de que acabe la serie les voy a mostrar los Stage más fáciles el Stage más fácil y voy a tratar de hacer esto muy difícil para que ustedes puedan ver el el Stage más difícil de el Break the Targets y ahora resulta que perdí estúpidamente ok me va a tocar este volver a subir o volver a dañar estos infelices ok no recordaba que el Side Special de Jiggle Puff abarcará tanto terreno en este juego aunque digo más terreno que el terreno que abarca mi Side Smash pues está descomunal la voy a quitar de ahí porque si no no me va a dejar no me va a dejar regresar ok como pueden ver Sonic se está haciendo daño solo fue una buena estrategia es decir fue una buena estrategia y si ya sé que estoy spameando el Forward Smash pero me gusta que abarca mucho terreno ahora no puede ser ok Jiggle Puff me salvó gracias Jiggle Puff y murió Falco acá muere Jiggle Puff ay es neta ok murió bueno falló Sonic yo pensaba hacerle ahí este Down Smash esperarlo con Down Smash y de esta forma este finiquitarlo vamos a hacer Back Throw que parece eso parecía más Sub Throw ah que asco me da el Sonic que asco ahí está chinga por madre Sonic ok pues si me costó lo suyo si me costó lo suyo el puto Sonic y como pueden observar el tiempo que llevamos grabando el episodio no sirvió de nada que nos hayamos apurado porque el episodio tuvo la duración promedio de un episodio no sé por qué dije que iba muy rápido y que este episodio iba a ser corto y pues no terminamos vamos a terminar con la misma duración una lástima pero bueno vale forward air back air forward air oh que madre me va a hacerle un buen up deal miren cuánto daño me hizo esta pala madre back air ok el back air de wolf no es tan fuerte como el ultimate es lo que me vengo dando cuenta ah que mal no me dio tiempo o más bien no me agarró el comando porque el botón si lo presioné ahí está pues lamentablemente terminó siendo un episodio de duración promedio no me hubiera gustado que tuviera una duración un poco más corta pero no fue así lamentablemente así que no me queda nada más que decir espero que les haya gustado este nuevo episodio de Super Smash Bros. Bro Classic Mode un episodio rápido hasta el final porque pues digo en el final pues tuvimos problemas y por eso estamos terminando hasta apenas pero bueno les doy las gracias por haber visto este episodio gente y nos estaremos viendo entonces en próximos episodios de Super Smash Bros. Classic Mode ¡CONGRATULATIONS!